Las manchas en la piel pueden presentarse debido a causas endógenas como la genética, las alteraciones hormonales, enfermedades y envejecimiento, así como por causas exógenas como la exposición solar, ciertos fármacos, algunas ocupaciones y falta de prevención. ¿Cómo se da el proceso de pigmentación irregular en la piel? Primero se produce liberación de endotelina, esta se comunica con los melanocitos para activar la pigmentación. A continuación se produce una síntesis de melanina en el melanosoma que inicia con la tirosina y concluye con eumelanina, la cual determina la pigmentación oscura del cabello, piel y ojos, y la faeomelanina, la cual determina la pigmentación clara. Luego se transporta el melanosoma, se presenta una oxidación de melanina y esta pasa al queratinocito, donde se fija en la parte superior de la piel, originando una fuerte pigmentación. Gracias a la línea Ecology de Babé, este proceso irregular puede ser controlado, ya que sus activos inhiben la melanogénesis, evitan la síntesis de melanina, inhiben la transferencia de melanosomas, evitan la oxidación y el cambio de color de la melanina y reducen la intensidad de las manchas. Estos son los principios activos de la línea Ecology. Péptido marino, white 360, hidroxitirosol, ácido láctico y niacinamida. Babé, la salud que tu piel merece.